El Secretariado Uruguayo de la NANA está presente con sus tareas de asesoramiento y extensión también en el este del país. En el departamento de 33 se desarrollan variados sistemas productivos basados en ovinos y en campos básicamente arroceros. El ingeniero agrónomo Rafael Saavedra consideró que los productores tienen clara las posibilidades de la suma de sistemas ovinos fundamentalmente de engorde de corderos en pasturas sobre rastrojos de arroz y sobre puentes verdes con excelentes resultados. Estamos con el doctor Rafael Saavedra que es el referente del Secretariado Uruguayo de la NANA en el este del país, correctamente aquí en el departamento de 33, donde se ha desarrollado una actividad de central lanera pero que tiene muchísimo que ver también con las actividades que desarrolla el Secretariado Uruguayo de la LANA. ¿Cómo viene funcionando en esta zona del país la ovinocultura, Rafael? En este momento estamos, bueno, obviamente saliendo de la seca. Los lanares no fueron la especie que sufrió más de la seca. Están bien las majadas. La gente está contenta con los precios de la lana, sobre todo las lanas medias a fina. Y bueno, la producción de carne ovinas, digamos lo que se están preparando los mejoramientos y están empezando ya a entrar y saliendo los primeros lotes de cordero. El rubro ovino lo vemos bien en este momento, lo vemos bien. Habida cuenta de los nuevos mercados que se han abierto, de que la lana fina en definitiva ha recuperado sus valores a nivel internacional. El rubro ovino siempre es el que defiende la diferencia en muchos predios, ¿no? Sí, exactamente. Y de alguna forma muchos productores, hace mucho tiempo que no había una seca como hubo y acá en la zona 33, en algunos lugares fue muy dura. Sin embargo, el rubro ovino respondió, como es lógico, ¿no? Bien. A muchos productores que vieron eso empezaron nuevamente a tener el rubro ovino en la mira. La producción de lana media fina, reitero, viene muy bien, ya de dos, tres años y posible algunos más de buenos precios. Esto ha estimulado a muchos productores de campos de sierra, de lanas de 22, 24, 25 micras, que realmente están muy contentos. Y la carne ovina, bueno, sigue teniendo su interés. Estamos frente a una nueva zafra de corderos. Hay posibilidades en el sector arrocero de colocar corderos, en los invernadores de Trebol Blanco, en los puentes verdes, en los productores independientes que están en diferentes mejoramientos. Los mejoramientos en abril tuvieron una recuperación y las praderas espectaculares. Y bueno, el rubro ovino, que de alguna forma con la invernada de los corderos hace utilización de esos mejoramientos. Creemos nosotros que nuevamente va a empezar a producir carne ovina acá en la zona este, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que la ecuación arrocera no es tan buena, seguramente este otro rubro permita por lo menos hacer una diferencia. Sí, exacto. Hay algunas limitantes porque dentro de los arroceros, que son dueños de la tierra, de alguna forma muchos de ellos y que empresarialmente están preparados para desarrollar un sistema ganadero y arrocero, son los que hacen más uso de todas estas opciones, invernada de corderos, invernada de novillos, en fin, utilización de los laboreos de verano. Y bueno, el tema de los arroceros es que básicamente un porcentaje alto de ellos es arrendatario de tierra y agua. Pero aquellos que son dueños y que de alguna manera pueden desarrollar una ganadería, sobre todo una ganadería ovina, en la invernada de corderos, sobre el laboreo de verano, tienen una opción donde la comida, yo diría que es casi gratis para esos corderos y esa es una ventaja comparativa realmente muy grande. Hay que cuidarlos, los corderos y aquellas empresas arroceras que lo hacen, sin lugar a dudas, tienen un negocio que es muy bueno. Y aquellos que tengan alguna duda, obviamente, recurrir a los técnicos del sur de la zona para recibir algún asesoramiento, ¿verdad? Bueno, cómo no, siempre a la orden y cualquier duda, estamos a las órdenes para cualquier duda técnica. Gracias.